Participa el ejército mexicano, la Dirección de Protección Civil del municipio y bueno, pues parece ser que también está aquí la Semarnat, no sabemos por qué razón, pero bueno. Se llevó a cabo en el Lucas de Galvez, en el San Benito y sus alrededores y de acuerdo con el teniente a cargo, no se encontró nada hasta el momento pero continuarán los operativos hasta enero próximo, según nos informan. Gracias por ver el video.